Se acabó, Gonzalo. No puedo más. No digas eso. Aún tienes mucha vida por delante. Muchas oportunidades de crear una familia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién es la que te casas conmigo, Gonzalo? Me gustaría poder ayudarte. ¿Lo sabías? ¿Sabías que me estaba llamando conmigo en mi cara en medio de estirar? Te callaste. Tampoco significó para ti. Significa mucho para mí. ¿Qué es el aire de ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a volver a la venta de la reina? Cada noche una de su vida vivo ya se tiene que ser. Gonzalo, cuando leas esta carta ya estaré lejos Me voy a guiar con la Marquesa Sé que yo te voy a cambiar mucho antes Pero no os agrego a cero Sin dudas, me voy a cero Sobre todo a los sueños Os quiero, Margarita No tenemos otra opción Yo no pienso ponerme de odios de estar en el consiguiente No le voy a pedir que no me sugera Este es el pecho cuando abandonaste la carta No te permiten haber nunca siente ¿Por qué me tiene que estar fiel? No te permiten haber nunca sientes ¿Por qué me tiene que estar fiel? ¿Por qué me tiene que estar fiel? ¿Por qué me puede tener que estar fiel? ¿Por qué me hagas fiel? No te permiten haber nunca sientes No importa todo lo que pueda pasar. No importa todo lo que pueda pasar. Oh, lead me to the truth and I will follow you with my whole life. Lead me to the truth and I will follow you with my whole life. Oh, lead me to the truth and I will follow you with my whole life. Oh, lead me to the truth and I will follow you with my whole life. Oh, lead me to the truth and I will follow you with my whole life. Oh, lead me to the truth and I will follow you with my whole life. I will follow you with my whole life. Oh, lead me to the truth and I will follow you with my whole life.